El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson está compartiendo las siguientes actualizaciones relacionadas con COVID-19. Un nuevo sitio de prueba COVID-19 está disponible en Theater in the Park 7710 Renner Road en Shawnee, Kansas. Este sitio es administrado por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas en coordinación con el Distrito de Parques y Recreación del Condado de Johnson. A partir de hoy, viernes 21 de enero, otro nuevo sitio localizado en el Centro Comunitario de Rowland Park, 4850 Rosewood Drive en Rowland Park. Las pruebas están disponibles de lunes a jueves de 7 y media a 6 de la tarde, viernes 7 y media a 5 de la tarde y sábado de 8 y media a 12 y media de la tarde. Los sitios de prueba actuales en la Iglesia de la Recreación y el Colegio Comunitario del Condado de Johnson han ampliado las horas de prueba de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse al número que aparece en pantalla para más información.